Otra pregunta que ustedes me hacen con frecuencia es que si usted puede tomar un préstamo en la República Dominicana viviendo fuera de la República Dominicana. La respuesta es sí. Usted puede tomar un préstamo en la República Dominicana aunque viva en otro país. No hay ningún problema con eso. Los bancos de República Dominicana se fundamentan en su situación crediticia en el país donde usted vive y sin ningún problema le dan un préstamo en la República Dominicana aunque usted viva en cualquier país del mundo. Ahora bien, para que el Banco de República Dominicana le dé ese préstamo allá donde usted vive, usted tiene que tener un buen crédito y un buen manejo de su situación crediticia y un buen ingreso para poder pagar. Y cuando se fue de República Dominicana haber dejado sus cuentas claras, no haber dejado nada sin pagar porque 10 centavos que usted haya dejado de pagar en la República Dominicana, por ejemplo, a una compañía telefónica le daña el crédito.